Bueno, aquí está Blanca, está ocupada para unos cuellitos, con Durito. Aquí estamos con Blanca. Estamos en Querétaro y Morelos, en zona centro, en Tequil, Nayarit. Y la verdad, cuando pasamos por acá, no puede faltar la boca. Los cuellitos, aquí Blanca se da la mitad, la verdad es que hay una experiencia más de 30 años. Por acá, por el centro, ya está en el salón de edad. Los cuellitos también nos preparan ahí. Todo lo que des aquí lo preparan, nada más la puta cocina es en la tierra. Y del árbol, ahí se nos lo preparan, pero sí lo podéis abrir en el salón de edad. Ahí está, ahí está. Vamos a ver qué pedimos ahorita, porque se nos ve. Y del árbol, ahí está. Pero acá la pide sin tomate. Ah, porque acá la tiene preparada también, pero es como los tomates. ¿Qué es lo que pide? ¿Ese cuánto anda? En 30. ¿En 30? Muy bien, Blanca. 30 pesos, te voy a robar. No, yo se habla. Ya te tengo bloqueado. Ah, le vas a poner salchilla. No, hombre, estamos buscando el salchilla. Ah, 40 mil. Así que hay que darle duro contra el muro, mis móviles, y pasízo contra el piso. El lugar indicado es Morelos y Querétaro, zona centro de figna. ¿Con chile? ¿Con chile? ¿De botella? Sí. Y otro baño. Ahí está. Una. Listo, se va, se va. Sí. Sí. Le bug crashed. 、 también. Sí. Sí.